De uno y otro. Suelta el derecho. Strike cantado. Tiene dos. Una bola, dos strike. Darían García es el que está en el círculo de espera. En una y dos. Le tira Bown por encima del antesalista. Picó la ola, pues la dio. El de tercera anotó. El de segunda viene también. El de primera para tercera. Aquí viene el tiro, el corredor y llegó. Y con el tiro se coló Santana en segunda. Pues qué les parece. Dio el hit, trajo dos. Mira el bullpen, se aplaude el mismo. Y Granda gana por tres aquí en el onceno. Pues estas son las cosas del béisbol. Hay que ver la alegría que tiene cuando llegó a segunda. Le abrió los brazos a su bullpen. Y está el mismo ganando su juego de pelota también como bateador. Vean ustedes el Bown por encima de Jefferson. Nada que hacer. Trajo las dos carreras. Y no salió a esperar. Salió a hacer swing. Y no aparece el primer aubre. Situación inmejorable para los campeones nacionales. Feliz. Y esta imagen seguro la va a buscar y la va a buscar.